Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. Estados Unidos sanciona ocho funcionarios cubanos vinculados a duras e injustas condenas a manifestantes pacíficos del 11 de julio pasado. La organización no gubernamental Cyber Rights Defenders denuncia ensañamiento contra los manifestantes del barrio habanero Laguinera. Abogados cubanos en España piden apertura de un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de resoluciones sobre Cuba. Organizaciones sociales nicaragüenses convocan a un rechazo internacional por la próxima investidura de Daniel Ortega. Y la Comisión Europea y Francia hacen un llamado para que cese la violencia en Kazajistán. Radio Martí Noticias Dos en punto, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre aquí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes, ya 7 de enero del 2022, hoy está integrado por el ingeniero de sonido Víctor González. Nuestro productor hoy es Pablo Fuentes Viñoli. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Y en los micrófonos Jorge Jaure y Ariane González. Nos vamos a las noticias. Estados Unidos impuso el jueves restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos, implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo de la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zagué, informa. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado norteamericano tomó este jueves medidas para imponer restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión. Blinken señaló que el Departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Declaró que estas ocho personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos el 11 de julio. Además, subrayó que aproximadamente 600 manifestantes en toda la isla permanecen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud que han empeorado y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos. Asimismo, dijo que las restricciones de visa refuerzan el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten la afrenta del régimen a la democracia y los derechos humanos y que estas acciones magnifican el impacto de cuatro sanciones del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio y el anuncio del 30 de noviembre de restricciones de visa a nueve funcionarios cubanos relacionados con la represión de activistas el 15 de noviembre. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad. Desde Washington para Radio y Televisión Martílez habló Michelle Zagué. Autoridades cubanas suspendieron repentinamente la visita familiar que tenía pautada para el jueves 6 de enero la presa política Cicia Abascal en la cárcel de La Belloté en la provincia de Matanzas y desde allí su madre. La activista Ania Zamora hizo la denuncia a Radio Martí. Sí, sí, fue el pasado. Cuando llamó, nos dijo que el día 6 tendría visita. Preparamos todas las cosas, pero nos comunicaron que no, que todavía Cici está en aislamiento. Hace ocho días que yo no sé nada de Cici, porque no le han permitido ni una llamada. Están violando todos sus derechos, de ella y de nosotros como familia. Nosotros teníamos todo preparado. Todo el mundo conoce la situación que tenemos aquí en Cuba. Es muy difícil encontrar las cosas. No, no hay ni para nosotros. Las cosas están muy difíciles. Todos estos días buscando en distintos lugares por aquí, por las familias, amistades que nos han ayudado. Que agradezco a todas esas personas. Pero es miércoles, alrededor de las seis o siete de la tarde, llama un oficial de la Seguridad del Estado y comunica que Cici no tendrá visita el día 6 porque todavía está en aislamiento. Eso fue, vaya, terrible porque ya teníamos todo. Además, la ilusión de poderla ver desde el día 27 de diciembre. Nosotros no hemos visto la niña. Fue el pasado cuando hablamos con Cici. Cici nos dice a nosotros que ella está en aislamiento con cuatro muchachas más que le dijeron que era por la COVID. Pero que le habían dicho que tenía visita el día 6. Por eso es que nosotros ya nos planificamos. ¿Por qué no le dieron derecho a una llamada para decir, comunicarle que continuaban aislamiento, que está bien, que la visita será otro día? Le están violando todos sus derechos. El periodista de Blanco, Cici Abascal, de 23 años, fue condenada recientemente a seis de cárcel, acusada de desacato, atentado y desorden público por manifestarse pacíficamente durante las protestas populares del 11 de julio en la localidad de Carlos Rojas, donde reside en la provincia de Matanzas. El periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa confinado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana. Su pareja, la activista Eralides Frometa, dijo a Radio Martí que el jueves pudo hablar telefónicamente con el comunicador, precisamente cuando se encontraba buscando una aclaración sobre su situación en el centro penitenciario. Ayer, afortunadamente, ya estando allí en la prisión, sobre las 2 y 28, Yuri llamó. Es el mismo número que yo tengo registrado en el teléfono desde ahí de la prisión. Pude ponerle al tanto de la información que me había llegado de nuestros hermanos de lucha y no pude hablar mucho, solo le dieron tres minutos, pero bueno, lo puse al tanto, por lo menos oí su voz y la respuesta que él me dio me quitó un poco la desesperación que yo y la angustia que yo tenía. Dice Yuri que solo muertos lo podrán montar arriba de un avión porque él no va a acceder a los chantajes ni a la presión que quiera el régimen cubano para sacarlo de Cuba de esta forma. Entonces, me quedé más tranquila a pesar de que nunca dudé de la posición de él. Siempre he sabido que él tiene una posición firme porque así me lo ha demostrado durante casi 15 años ya que llevamos en una relación y en una hermandad. Me confirmó que está ahí en el combinado. Bueno, no pudimos hablar de otros elementos porque los minutos fueron muy cortos, tres minutos. Al menos me quedó la tranquilidad de escuchar su voz y de escuchar que se mantiene firme y que no se va a dejar llevar a ningún aeropuerto. Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital Delibera.org, fue arrestado el 14 de junio de 2021, el día siguiente de que filmara el momento en que se distribuían octavillas en La Habana exigiendo reformas democráticas en Cuba y lo publicaran en Facebook. El comunicador y activista lleva más de seis meses encarcelado sin haber sido enjuiciado. A través de las redes sociales se exigen a periodistas acreditados en Cuba que cubran los juicios en contra de personas que se manifestaron el 11 de julio pasado. Y B. Pacheco ofrece el reporte. Familiares del preso político Andy García, quien será llevado a juicio la próxima semana junto a otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo a la agencia de prensa EFE y su corresponsalía en La Habana que dé cobertura a estos procesos. Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García, así lo explicó a Radio Martí. Lo que estamos tratando de lograr con la campaña Hashtag EFE cubre los juicios es que, mira, sabemos de que hay muchas agencias, acá hay Cuba, etc., pero precisamente esa agencia salió a ser testigo de lo que estaba ocurriendo con Junior García cuando lo del 15 de noviembre. Y entonces realmente esta idea no fue nuestra, fue de las activistas. Y entonces lo que estamos queriendo lograr es que esa agencia, al menos esa agencia, se pronuncie en los juicios que están haciendo acá los presos políticos. Al mismo tiempo sabemos de que quizás no lo hagan, porque ellos obviamente tienen, se habrá Dios cosas con el gobierno de Cuba para no hacer visibles las cosas que tienen que hacer visibles. Pero bueno, al menos, aunque no vengan a los juicios, que se cree una presión para que ellos en algún momento determinado tengan que pronunciarse. Según Roxana García en las redes sociales, ya muchos familiares han posteado su foto y el nombre del preso que representan. Está la activista Sally Velázquez, está Salomé, de Justicia 11J. A ustedes está la familia de Andy, está la familia de Varda Ferraz, la mamá de Jonathan. En las redes sociales hemos entrado y muchas familias se han sumado a eso. Pero ¿en qué consiste la campaña F. Cubre los Juicios? Que se tiran unas fotos con el cartel y que digan de qué familiares. La usuaria de Twitter, Mabel Art, escribía en el día de hoy, F. Cubre los juicios de encarcelados durante las protestas del 11J en Cuba. No seas cómplice de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, denunció esta semana el ensañamiento de las autoridades cubanas con las personas que se manifestaron en la guinera en las protestas de julio pasado. La organización con sede en Estocolmo, Suecia, considera que las autoridades han atacado particularmente a los manifestantes del barrio marginal Habanero, pues un total de 17 de ellos, de esta localidad del municipio de Habanero, Arroyo Naranjo, fueron condenados a penas de entre 15 y 25 años de prisión. Eric Geniche, director del Departamento para América Latina de Civil Rights Defenders, se refirió al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de Cuba y la Unión Europea. Las condenas de los manifestantes de la guinera muestran claramente que a las autoridades cubanas no les importan las cláusulas de derechos humanos del acuerdo con la Unión Europea. Ha llegado el momento de que la Unión Europea declare claramente que Cuba está violando el acuerdo y describa las consecuencias que esto tendrá para la cooperación entre el organismo continental y Cuba, afirmó. Civil Rights Defenders destaca que hasta el momento la Unión Europea aún no ha reaccionado a estas últimas condenas de prisión. Abogados cubanos en España pidieron a la Eurocámara la apertura de un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las tres resoluciones sobre Cuba adoptadas en 2021. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez. Los demandantes buscan que la Eurocámara autorice un proceso judicial por omisión contra la Comisión Europea en el caso del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. Según los impulsores de la demanda, dicho acuerdo ha sido incumplido por parte del Estado cubano desde su aplicación. Además piden que se interponga otro recurso judicial por omisión contra el Consejo de la Unión Europea para que aplique la ley Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Así lo explica Reymel Ariosa, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia. El Parlamento Europeo ya van tres veces que requiere tanto a la Comisión para que finalice el PDCA como al Consejo para que aplique la ley Magnitsky a los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y sin embargo ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado. Por eso hemos realizado esta petición. La denuncia recuerda que tras los eventos del 11 de julio en Cuba el Parlamento Europeo adoptó una resolución, pero ni la Comisión Europea ni el Consejo se han manifestado al respecto. En ese escenario la ausencia de manifestación se considera una omisión recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente la demanda está en proceso de tramitación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí. Los periodistas independientes cubanos Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho pasaron su tercer día en territorio salvadoreño ayer jueves después que el régimen cubano los desterrara el martes 4 de enero tras haberlos excarcelado. Valdés Cocho dijo que ambos se encuentran con mejoría de salud, que están recibiendo atención médica y buen trato de parte de las autoridades del gobierno, así como de inmigración en la capital salvadoreña. En una entrevista en vivo anoche aquí en Radio Martí, Héctor Luis Valdés Cocho ofreció detalles sobre su estatus migratorio actual en El Salvador. Por el momento nuestro estatus migratorio es desconocido. Hoy fue que incluso hicimos una solicitud, nada más como un salvoconducto, algo así más o menos parecido para que nos den permiso de transitar por acá, por las calles de El Salvador, cosa que nos fue otorgada, por supuesto, con total prontitud. Estamos ahora hospedados en un hotel que, por supuesto, los gastos los está cubriendo también el gobierno salvadoreño. Estamos recibiendo toda la atención, tanto por parte de salud como por parte de inmigración. Hoy nos hicieron un chequeo médico, tanto a Esteban como a mí. Y nos están proporcionando todas las facilidades posibles para nuestra comodidad, para nuestra mejor instancia dentro de El Salvador. Y pues es lo que ha transitado. Han sido muy pocas horas y, o sea, muy rápido como para decir cómo va a estar nuestro estatus migratorio y cómo va a estar las cosas, o sea, nuestra situación dentro del país. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó que al cierre del jueves 6 de enero se registraron 1,946 nuevos contagios de COVID-19 sin ningún fallecimiento por la enfermedad. Según las autoridades cubanas, se encuentran ingresados 12,848 pacientes de ellos, 7,135 con síntomas sospechosos y 5,218 activos confirmados. Mientras que en terapias intensivas permanecían 35 pacientes de COVID-19, 6 críticos y 29 graves. Con el último reporte, Cuba acumula 972,513 contagios y 8,325 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente. Matanzas reportó 318 nuevos casos, Camagüey 268, Pinar del Río 257, Cienfuegos 162, Las Tunas 157, Mayabeque 126 y La Habana 103 contagios adicionales entre las provincias más afectadas. Mientras, el gobierno cubano necesita desesperadamente de la inversión extranjera para restañar el resquebrajamiento de su debilitada economía, pero se niega a implementar medidas radicales para lograrla. Yolanda Huerga tiene las opiniones de dos especialistas en el siguiente reportaje. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció este jueves que la captación de capitales no ha sido la deseada por el formato de la economía cubana. Para que una inversión extranjera sea potente, hacen falta algunas cosas. Y la primera de ellas son las moras que existen en la ventanilla única, que impiden que negocios puedan establecerse con una velocidad que les permita realizar una inversión a muy corto plazo. Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en la capital cubana. Hacen falta flexibilizar las políticas históricas que con carácter de ingresos y egresos de moneda fuerte tienen en Cuba. Existe una tendencia histórica a ralentizar los procesos. Y en tercer lugar, tenemos la incapacidad para comprender el mercado que tiene la economía actual en Cuba. Sin embargo, el periodista Dimas Castellanos, especializado en temas económicos, puntualizó que en las condiciones actuales hay demasiados impedimentos para atraer inversionistas. Para lograr eso, había primero que permitir a los cubanos invertir en su propio país y, por tanto, abolir la existencia de una ley de inversiones extranjeras. Quitarle el apellido, una ley sencillamente de inversiones. No existe un mercado interno, no hay posibilidad de repatriación de las utilidades inmediatamente, ni hay independencia judicial para dirimir cualquier conflicto entre los inversionistas y el Estado. En ese escenario es imposible que haya inversiones extranjeras, sin libertades y con la primacía constitucional que se le brinda a la propiedad estatal sobre la privada. Para lograr inversionistas en Cuba, para alcanzar el monto necesario de inversiones, lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema totalitario, rescatar las libertades ciudadanas y permitir todos los derechos que permitan a los cubanos ser inversionistas en su propio país. Me refiero tanto a los cubanos del exterior como a los cubanos que radicamos dentro de la isla. Malmierka insistió en el encuentro con diputados que la primera causa del poco éxito de la promoción de las inversiones extranjeras son el embargo de Estados Unidos y el impacto del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. 12 con 18 minutos, tiempo de conocer la previsión meteorológica ya a las puertas del fin de semana. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. Adriane, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Pablito y con Víctor, bueno, y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Adriane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, sobre el sur de la Florida y Cuba, dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo. Pero en la noche del domingo, un nuevo frente frío afectará al sur de Texas y eventualmente este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos, variables débiles. Habrá poco leag al litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buenas para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lazaro Domínguez para Radio Televisión Martí. Avanzamos en Noticias de América Latina. Organizaciones sociales nicaragüenses se unen para rechazar la reelección del presidente Daniel Ortega. Desde Nicaragua, informa Daliana Ocaña. A pocos días de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega para un nuevo periodo presidencial, varias organizaciones sociales nicaragüenses dentro y fuera del país se unieron para expresar su rechazo a lo que califican como una usurpación de la toma de posesión el 10 de enero tras el desconocimiento de la comunidad internacional del proceso electoral de noviembre. La opositora Mary Rodríguez expresó en conferencia de prensa que el pueblo nicaragüense ha ejercido su soberanía manifestando un rechazo masivo al gobierno de Daniel Ortega en dos ocasiones. La primera en abril de 2018 en las protestas sociales y el 7 de noviembre de 2021 al no acudir a las urnas a votar. Llamamos a que todas las organizaciones azul y blanco impulsemos uno, la protesta mundial el 9 de enero de 2022. Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado. Los opositores reiteraron que el gobierno no permitió a más del 80% de los nicaragüenses elegir a sus autoridades y llamaron a acciones colectivas de rechazo que permitan sostener su demanda a la comunidad internacional de mantener la presión sobre el gobierno sandinista. Karen Rodríguez de la organización Nicaragüenses en Alemania expresó Para alzar la voz ante los organismos internacionales y ante la comunidad internacional para recalcarles nuevamente que en Nicaragua no hay ni gobierno. Entre las organizaciones que forman parte de la iniciativa están la unidad nacional azul y blanco la articulación de movimientos sociales SOS Nicaragua Europa. El presidente Daniel Ortega cumplió 15 años en el poder y a través del Consejo Supremo Electoral ganó nuevamente la presidencia en noviembre del 2021 en unas elecciones marcadas por una escasa participación ciudadana para un cuarto periodo consecutivo y completar 20 años en el gobierno. Daliano Caña Voz de América Nicaragua. La epidemióloga María Elisa Quintero se asumió el jueves el cargo de presidenta de la Convención Constitucional de Chile que redactará la nueva carta magna para reemplazar la actual heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. La epidemióloga María Elisa Quintero se asumió el jueves el cargo de presidenta de la Convención Constitucional de Chile que redactará la nueva carta magna para reemplazar la actual heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Sigamos avanzando con paseo firme y al unísono mantengámonos unidas unidos tomados de las manos no nos soltemos y saquemos adelante la nueva constitución que los pueblos de Chile soñamos y merecemos. Muchas gracias. La mesa directiva se renueva cada seis meses según lo estipulado en el reglamento interno del órgano. El nuevo liderazgo sustituye a la ahora expresidenta de origen mapuche Elisa Loncón y al abogado constitucionalista Jaime Baza quien fungió como vicepresidente. Estoy seguro de que podemos cambiar Chile necesitamos estudiar trabajar mirándonos a los ojos estamos aquí para dialogar dialogar y seguir dialogando hasta lograr los grandes acuerdos que Chile necesita. La convención tiene hasta 12 meses para redactar el nuevo texto que deberá ser validado en un plebiscito de voto obligatorio al que debe convocar el gobierno del presidente electo el izquierdista Gabriel Boric quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo. Los 155 constituyentes fueron elegidos en una doble jornada electoral el 15 y 16 de mayo del año pasado de forma paritaria y con la inclusión de 17 escaños reservados a los pueblos originarios. La redacción de la nueva constitución surgió como una salida institucional a las protestas sociales originadas en todo Chile desde el 18 de octubre de 2019 que señalaban la vigente carta magna como origen de la desigualdad en el país. El estado Barinas en el suroeste de Venezuela se prepara el domingo a repetir unas polémicas elecciones para gobernador. Desde Caracas se informa Carolina Alcalde. Los habitantes de Barinas se alistan para elegir gobernador. El jueves los principales candidatos del gobierno y la oposición Jorge Reaza ex yerno del exmandatario Hugo Chávez y el opositor Sergio Garrido respectivamente participaron en actos de cierre de campaña. El rector del Poder Electoral Roberto Picón informó a través de sus redes sociales que 543 centros de votación serán habilitados el domingo y respecto a los efectivos militares que custodian en el proceso aseguró que se ha hecho énfasis en el respeto al protocolo. Consultado por la Voz de América el politólogo José Vicente Carrasquero resalta la importancia de la contienda. La posibilidad de tomar uno de los feudos del chavismo que es el estado natal de Chávez y en ese sentido se haría un golpe moral importante a un proceso político que ha dejado un estado de abandono a la mayor parte del país. El proceso es consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que el año pasado ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender los procedimientos vinculados al recuento de votos y repetir las elecciones en esa entidad donde el candidato opositor Freddy Superlano obtuvo la victoria por un estrecho margen pero según el Poder Judicial estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre estuvieron marcadas por una abstención de casi 60% y el chavismo obtuvo 19 de 23 gobernaciones. Respecto al proceso y en su primer informe preliminar la misión de observación electoral de la Unión Europea dijo que en el país no haya estado de derecho ni independencia de poderes. Carolina Alcalde Voz de América Caracas. 12 con 25 minutos Noticias de Estados Unidos que apoya a instituciones y periodistas en Kazajistán luego que fuerzas de seguridad dispararan contra manifestantes dejando decenas de muertos. Informa John F. Purnet. El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken conversó por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán sobre el estado de emergencia en el país de Asia Central donde protestas por la elevación del precio del combustible se volvieron mortales cuando fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes provocando la muerte de decenas, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos. Según informó el portavoz del Departamento de Estado Ned Price a través de un comunicado el secretario Blinken reiteró el pleno apoyo de Estados Unidos a las instituciones constitucionales y la libertad de prensa de Kazajistán y abogó por una resolución pacífica y respetuosa de los derechos de los manifestantes. En la conferencia de prensa diaria la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki reafirmó el mensaje de parte de la Casa Blanca donde reafirmó el pleno apoyo de los Estados Unidos a las instituciones constitucionales de Kazajistán derechos humanos libertad de prensa incluso a través de la restauración del servicio de internet y abogó por una resolución pacífica de los derechos que respete la crisis. Informes y videos de noticias del jueves desde la ciudad más grande de Kazajistán al Mati mostraron que las fuerzas de seguridad del gobierno con la ayuda de las tropas respaldadas por Rusia dispararon contra los manifestantes en la plaza republicana de la ciudad matando a decenas mientras los disturbios aumentaban en intensidad. Un representante de uno de los grupos de protestas dijo a Radio Free Europe Radio Liberty que la mayoría de las personas en la plaza estaban desarmadas. La policía kazaja informó que mató a decenas de manifestantes y detuvo a más de 2.000 personas y también hubo informes sobre la muerte de varios policías y según los informes un oficial fue encontrado decapitado. La represión del jueves se produjo un día después de que las protestas comenzaron días antes por un aumento en los precios del combustible cuando las fuerzas de seguridad kazajas perdieron el control de la situación el presidente kazajo Kazim Omar Tokayev solicitó la intervención militar rusa según los términos de los llamados tratados de seguridad colectiva que existen entre varios países de la ex Unión Soviética. John F. Burnett Voz de América Washington Y hay reacciones la Unión Europea y varias naciones están pidiendo el fin de la violencia en Kazajistán mientras el presidente Kazim Omar Tokayev rechaza cualquier negociación con los manifestantes y autoriza a disparar sin aviso previo. Jorge Orellana informa. La Unión Europea y varios países del mundo piden moderación y fin de la violencia en Kazajistán. El presidente de Francia Emmanuel Macron dijo que está preocupado y extremadamente atento a lo que pasa en la región. Estamos preocupados y extremadamente vigilantes. Hemos pedido una reducción y también estamos muy movilizados en ese contexto profundamente nuevo. Por su parte Ursula Borner-Leyer presidenta de la Comisión de la Unión Europea señaló Estoy siguiendo la situación en Kazajistán con gran preocupación. Los derechos y la seguridad de los ciudadanos es primordial y debe estar garantizada. Y pido que se ponga fin a la violencia y la moderación la Unión Europea está dispuesta a ayudar donde pueda. Previamente el presidente de Kazajistán Yosin Yomar Tokayev declaraba Los terroristas continúan dañando al Estado y la propiedad privada con uso de armas contra civiles. Por eso he dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin previo aviso. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias como siempre a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias y ya por adelantado feliz fin de semana. ¡Gracias!